qué tal chicas conjuntazo cómodo bueno y la estrella atemporal siempre me gusta el tema de la estrella me encanta queda así como muy casual además este ejercicio es más larguito por atrás es muy suelto y calentito veis la parte de la manga lleva con el punto un poco más grueso y esto es más más finito y lo llevo con el baggy vaquero el que estaba súper agotado ya ha venido ya sabéis elástico y además que es una tela gordita abriga y aparte es de los que sujeta que a mí me viene fenomenal de los que sujeta que no es una tela blandita está muy guay y es larguito o sea que yo mido unos 65 y llevo dos vueltas que muchas veces me preguntáis este está desde la talla s hasta la xxl y lleva el cordón citó no lleva botón que se me ha desabrochado y lo que mola es que talla grande porque ya sabéis que yo soy jamona y en este llevo una m y mirar me gusta así de normal yo siempre uso una l pero tallan bien o sea que calcula te a lo mejor una menos de la que tú uses de normal y los jerseys estos los he puesto en este caso con el cuello veis con el cuello de pelito que me gusta mucho así con accesorios calentitos me molan un montón y hay un montón de colores que están ya puestos en la web y con la chaqueta de rizo pero ha venido esta vez con la cremallera la tenemos abierta o está con cremallera que también hay en varios colores bueno mirar todo lo que me voy a hacer foto bueno pues voy a seguir que tengo faeneta un beso